Quiero ver Ah, aquí están las pupusas Mmm, que rico Quiero ver Ah, que hay más pupusas Es que sí Estoy viendo los platillos Quiero ver, ah, aquí no hay nada Es que todavía Es que imagínate, mi tío no había terminado Lo del arroz Lo que... Le dije Porque como él se la lleva, es que ha cambiado Conmigo y que no sé qué, no sé cuánto Vine yo y le dije, ah, porque Me dijo Nayeli, porque estaba echando Una salsa, estaba echando una Salsa a una bolsa, de la que le había sobrado Entonces vine yo y vino él Y me dijo Nayeli, porque yo estaba a la par allí con mi pollo Entonces me dijo Nayeli, ayúdame Ahí si necesitas, me ayuda No dijo nada, dije enojó, no No, pero no, no dijo nada No, con vos no enojas La Nayeli Oye, oye Es que no, yo no Eso, la chiquín te lo hizo Y mira, mire, mire Ah, mire, mire A mí me hizo un ojo de él Alegre, boba A vos la chiquín te lo hizo En el video, camarada Mira y a mí me las quiere echar A mí asco me las hace, por si te me las hago Oh, de verdad Me da asco hacerlas El que me las haga es Henry No, la Nayeli se lo hizo, se lo hice yo Se lo hizo la chiquín ahí, mire el video No, que no te vas a enojar hoy Este día andas con amor y paz, Nayeli. Pero no se lo hice yo y me da colera que él sea gran mentiroso también. Vos se lo hiciste. Un gran chambroso, ¿eh? Mira, ya se enojó y dijo que nos iba a enojar todo el día. ¿Y no? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Con sinceridad, mi, eso podías hacer. Vamos a acabarnos a mi tío. Jenjo se lo hizo, Jenjo se lo hizo. Pues sí, así le dije yo. No, nada, pero mirá. Vas, casi te dije yo, ¿va? ¿Vos? Vas, casi te dije. No, cuando estábamos ahí, que vos vas a decir que usted te ayuda, te dijimos. No, de verdad. ¿Qué decir, Jenjo? Yo dije a Nadia la vez pasada. La vez pasada me mandaron. No estamos hablando, hay chupete. Y ahora yo voy a llegar con uno ya. Pero no te lo hice yo y aceptarlo porque ahí está en el video. No, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver cómo va el mejor chino. Vamos a preguntarle también a la Bessie si ya terminó porque de ya al rato le vine a preguntar. Otra vez paso por aquí. Bessie, ¿ya terminó la Bessie? No, podía decir. Vamos a ver. Mira, ya empezó mi tío a hacer con mi tía Jansi. Quiero ver al Ismari ahorita. Ismari, ya va a empezar usted también. Quiero ver. Qué rico, Ismari. No gusta nada. Queso. Yo voy a ver. Quiero ver. Y ese poquito de arroz. ¿Y eso no? Como tía Jansi hizo 15 libras. ¡Ja! ¿Y el otro? 15 libras. ¿O cuántas hizo? 5. ¿Y solo eso es? ¿Solo eso va a ser? ¿Qué cosa? El arroz. ¿Cómo así? ¿Solo ese poquito de arroz? Híjole, ese poquito para toda la gente. Ah, pues. Qué rico. ¿Cuál es chile? Bien, ¿eh? Ay, el semilla. El de la chera, 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 el de la chera. Pero a la gente que no le gusta. Ay, perdón. ¿Qué hacemos? ¿Sauro? ¿Ah? Eh, viendo cómo hace mi tío el arroz chino. Pero eso va a quedar mi tío. Ah. ¿Ese vino? Es decir, bueno, aquel día lo dejaron re bueno, solo que sí picaba. ¿Pero está, linda? Sí. Yo todo no me lo pude comer. ¿Pero le pasa cómo le pide algo? Tío, la niña Silvia venía en el micro. Ellos venían, pues. ¿Cómo han cambiado? Eso les dijo a Alejandra. ¿Cómo han cambiado otra vez en limosina? Van a venir, les digo. Anda, llama a la niña Silvia. Ve, ahí está. Que venga a ver el arroz. Ajá. Que venga a ver el arroz. Ya no hay. Tío, usted pusiera un restaurante, mire. Camarones, camarones. Pusiera un restaurante. Que los dos pueden cocinar. Y ella es hueva. Como ustedes dos bien chivos, que los dos pueden cocinar bien rico. Yo si pudiera hacer eso, puse un restaurante y vendiera arroz chino. ¿Arroz chino lo vendieron? Ajá. ¿No compraría? A ustedes. Yo sí. Yo sí. Pan con huevo. Más de pan con huevo, ¿sabes? Oiga la pata. Más de nueve montañas, hija. Pan con huevo. Más de huevo que le fuera todo. Pues sí. Yo con bastante hambre, sí. Paz, ya ves. Paz. Yo digo. O que no, manchaza. Tendré, lo voy a tomar agua. Apuraste. Por eso. Que no me voy para afuera. No, yo si a mí me gusta. ¿Está apurada? No te vas a hacer la loca. Porque no. Sí, le va. Pimientos. Bien, bueno, jebeja, arroz. Lástima que no creo que nos quede. ¿Por qué? A nosotros nunca nos queda nada. Arroz chino estoy diciendo yo. No. Todo. ¿Qué es eso? Arroz también. Ah, pues sí. Arroz también. Yo te paso. ¿Qué le falta? Ah, entonces por eso. El brocoli. Ay, ya siento que se le calle, cama. ¿Qué le falta? Calle. Calle, que se le cae, perdón. ¿Qué decís? ¿Qué le falta? Ah, le están preguntando allí, cama. Está con entrado allí, vos. Ni te pelo. Uy, se cayó un pedacito de carne allí. Aquí, ven. Ahí está, ven. Porque nunca me dijo nada, ven. Me acuerdo qué sabor tenía, vos. Dale. Un poquito, un poquito. Pero ya está cocida. Más. Vaya. Cuela. Ya siento que me le cae. Todo un chef, mi tío, ven. Oiga. Todo un chef, me dijo. Chef. Chef, dije. Todo un chef. Ni puede pronunciar. Y yo le digo, ya siento que se le calle. Chef, niña. Escúchame, pues. Ya siento que se le calle, le digo yo. Y él cae. Mira, te va a morder. Bueno, pues Pancho, no hay... Ahorita... Qué bonito que hay tan niño. Ahorita no estemos para andar de peleas porque hoy es el día que tiene que andar con amor y paz. Es igual que la Nayeli. Peleite. ¡Ay! A ver, el peleonero es igual que yo. Porque vos siempre das enojado, Pancho. ¿Por qué andas siempre enojado? Se llama Pancho Barriento. Acercárselo. Sí, por Pancho Barriento. ¿Por qué andas preparado? ¡Ay! ¡Hombre, el teléfono, no! ¿Por qué andas preparado? Pancho. No, si no te... Pancho. Mira, 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 mira. Ay, bonito a la Nayeli. ¿Vieras qué bonito? ¡Ah! Va, pues, va, pues. ¿Vieras qué bonito un short que subió a Camas de Pancho? Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi. ¿Y ese short que subió de Pancho estaba arriba y le vino como... ¿Pero fue eso? ¿Pero le vio la semilla o cómo? Ah, ¿vieras qué bonito ese short? Pero yo lo vi, bien bonito. Sí, bien lindo. Es que el Pancho es bien. Solo que es muy pleitito, Pancho. Este Pancho es bien bonito. Pero es que es muy pleitito, eh. Es que sí, Pancho. Pancho, ¿por qué eso está pleitito? Qué bonito es ese, Panchito. Es que sí, es pleitito, babo. Pero fíjate que no es tan bravo porque así fuera... ¿Por qué es tan pleito ese Pancho? Así bien, bien bravo se te tirara así encima. Sí. Pancho, ese es lo que va a tirar. Pero es que él solo se va a picotear así. No prende el cerro. Mira, bien bueno se ve. A la vez ni le quedó así. Entonces, el martes lo vamos a llevar para que lo vean. Y si toca cambiar las válvulas, creo que vale como unos 90 pesos. Está bueno. ¿Mi cuenta es de Dios? ¿Mi cuenta es de Dios? La para que haga de los dos. Tengo cuenta de la verdad. Mira, mira. Mira, yo no tengo que traer carlos. ¡Bam, bam! ¿No soy camarón? No, no me trae en mi carro. Y eso que la deis está ayudando al arroz chino. No, me quisiera hacer como un camarón. ¿Cómo? No, y bonito no tiene nada. Nayeli. Ay, perdón, 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 perdón. Es que uno anda afligido. Y yo ahí preparando un pollo bien rico para ellos, mira. Carlos, y yo preparando un pollo bien rico para usted. Camarón directo. Vaya, sabía que iba a venir ahora. ¿Dónde está la calle en la que me dijo? Es que no está, que el pollo sí. Hoy, miren. Después de como cinco años. Hoy se va a dar gusto porque a ver si hay gusto. Hay un montón de comidas que yo cociné pollo encebollado con crema. Ahí lo vamos a probar. Sí, ahí me he hecho dos cucharadas. Solo se huele, hoy solo. Sí, ahí me he hecho dos cucharadas. Sí, ahí me he hecho dos cucharadas. Como no le trajo pan, 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 pan. Sí, pan, pan, pan. Y no se llama pues. Pan, 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 pan. Es que bien raro porque lo dije de un solo la palabra. Pan, pan, pan. Ah, ok. ¿Quieres cortar? Yo me voy a encargar de echarle ahí una salsa bien pitante a su comida. Para que ya no tome. Para que ya no eras. ¿Cuándo tienes tu pano? ¿Cuándo tienes tu pano? Ah, ¿cuándo tienes tu pano? ¿Cuándo tienes tu pano? Ah, ¿cuándo tienes tu pano? Ah, ¿cuándo tienes tu pano? Ah, ¿cuándo tienes tu pano? No, no hay traje papeta. No, pero hoy sí me van a comer. Hasta, hasta, hasta arroz chino está haciendo un camarón, miren. Es rico. Les voy a enseñar porque. Así aprendo yo cocina también. Camarón y ya saben hacer un arroz bien bueno. Bien rico, eh. No puedo decir. Y les echan un picancito bien rico. No puedo decir que mejor que el de San Salvador porque ahí tengo unos pretendientes. Entonces voy a regarla por ahí si digo que está mejor que el de ellos. Y tal vez si consigo uno me da la rebajita cuando voy a comer. Es la vieja. ¿A que sí? Yo digo que sí. Angie, qué chupeteada andás. Qué barbaridad. Cómo se te ve animal ahí. ¿Y un chupete de arriba? ¿Chupete de eso, güey? Sí. Sí, pues. Pero no será que es porque yo quise. Mire, dísela Angie. Escuche la paja que le anda dando a mi tía Gladys, camarada. ¿Qué dices? Dice que ese chupete no lo anda porque ella quiso, sino que es por un reto. A ver. Y a Gladys en ningún momento sin reto. Esa niña desde la mañana está pues en cuándo. Sí, la niña que le dice que lo hizo. ¿Qué? Henry, anoche. ¿Anoche? Pues anoche no ha pasado oír un parro, no lo ha ido. ¡Oigala! Cuando nos estábamos cortándonos el pelo, el acero. ¿Y a dónde tenés? Oh, Nayeli, Kata, aquí viene a ver. Ahí estaba yo, Kata. Y ahí se subió la Angie. No, de verdad. La paja le da. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Está haciendo el pavo. Ay, no, mamá. ¿Ya no? ¡Llevo el pavo!